Periférico, Jiménez Cantú, y aquí está un policía que me dice que no puedo grabar No, si puede Si puedo o no puedo Pues, nos despedimos, no vamos a grabar, ya nos dijeron que no Pero para explicarle a la gente por qué no puedo grabar, sí, para mi video ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, vean donde me encuentro el día de hoy Estoy en el Catepec Y vamos a subirnos a uno de esos teleféricos Bueno, les iba a contar, iba a iniciar el video con Me encuentro en uno de los lugares más peligrosos de México Pero me llegó una sorpresa Que así, ¡ah! con la boca abierta Ya no es el lugar más peligroso de México Está, bueno, no es que haya disminuido la peligrosidad Sino que otros lugares están volviendo más violentos Y pues le dejan el lugar número 99 a Catepec En cuestiones de violencia y peligro Ya no es el lugar más peligroso No quiere decir que sea más seguro Quiere decir que hay otros lugares ya Que están ganando el título de peligrosidad Pues ahora me encuentro en el municipio O en el lugar número 99 de peligrosidad en México Y bueno, es una... Es una zona industrial Pegada, a los que no conocen Pegada a Ciudad de México en la zona norte Y bueno, esta es la estación del periférico Aquí dice por una Catepec más seguro Algo así dice Es la estación de la línea 3 Dice gratuito Transbordo a línea roja No de pesos la tarifa No armas No cuchillos Y bueno, aquí está el mapa El plano de línea Usted está aquí Ok, yo estoy aquí Acá hay indios verdes Tanque de agua Periférico Y a mí eres Cantú Y aquí está un policía Que me dice que no puedo grabar No, si puede Si puedo o no puedo Pues Nos despedimos No vamos a grabar Ya nos dijeron que no Entonces Ahí queda el video Pero para explicarle a la gente Por qué no puedo grabar Sí Para mi video Bueno, pues resulta que no podemos grabar Aquí está un Un reglamento Que dice Dentro de las instalaciones Permanecer en la zona Sentarse, saltar, arrojar Escribir Consumir Arrojar basura No se puede Distribuir propaganda Política religiosa Tampoco se puede Derramar líquidos Hacer ventas Bueno, no encuentro lo de grabar Pero Pero no pudimos No pudimos grabar Ah, no lo encontré Hacer venta De mercancías Consumir drogas Frayar Ostecalizar el funcionamiento Ingresar armas Arrojar basura Permanecer en la zona La borda que Pues no No encontré No encontré donde hice No se puede grabar Pero pues ya nos vamos No nos dejaron grabar Así está la situación Ahí si ustedes saben por qué Ya mirá Yo bien emocionado Ya me iba a subir Si saben por qué no se puede grabar Pues ahí me avisan Bueno, esta es una estación Que se llama Periféricos Del Mexibú Parece que entronca con esto Yo estoy Sí, estación Periférico Pues ya no nos subimos Falló Falló la La operación Eh Nos dijeron que no se podía grabar Que por los equipos No sé Bla, bla, bla Yo he visto muchos videos Que sí se puede grabar Pero ya saben que nosotros Somos muy respetuosos Y donde dicen No Cero cámaras Pues no No se graba ¿Verdad? Porque lo de menos Era meter la cámara escondida Y hacerlo A la mala Sí, sí Sí puedo Sí puedo Pero también Sirve de De experiencia Para que ustedes vean Que Que no está fácil Chavos Veanles contenido Vean Se perdieron el tremendo Telefónico Ya no nos subimos Digo Mi único objetivo De subirme Era grabar Pero pues No me dejaron grabar Para que suba Me imagino Que hay que conseguir Un permiso Si ustedes conocen Alguien que nos puede Otorgar un permiso Para grabar Para Compartirle la experiencia Déjenos los comentarios Por mi parte Voy a hacer Algunas Investigaciones A ver si Algún director Del sistema De transporte Nos Nos permite O nos acompaña Y bueno Hasta aquí el video Un video file Dice Bebe Bebe Junior Saludos a todos Los que nos ven Saludos a Bebe Junior Pues hasta aquí quedó el video Hoy No nos pudimos subir Bueno pues Regreso a mi Vehículo terrestre Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Chao chao